El mundo de los sentimientos es así, imprevisible. Pero la vida sigue, nuestro programa también. Es de sorpresa, sorpresa, y vamos a seguir sorprendiendo. A ver, ¿quién encuentro con aquí? A ver, hola Antonia. Hola. ¿Cómo te voy a sentarme con usted, a charlar un rato? ¿Qué tal? ¿Se lo está pasando bien? Pues sí, sí, claro. A ver, usted la Antonia no es de aquí, ¿verdad? Es catalana. Sí, claro, de toda la vida. Yo sé también que usted tiene hijos, ¿no? Sí, siete. Siete hijos. Qué bonita la familia, siete hijos. Mujer, no se emocione, claro, está muy sentida. No, 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 no paso. Se me ha metido una brosa en el ojo. No, 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 no. Es catalana, es catalana, es de aquí las cosas. Se me ha metido tranquilamente, porque usted, ¿qué gusta de los que les tiene? Sí, pues a mí me gusta hacer la Nuria Feliu a l'Escoloria de Montserrat. Sí, claro, es que es raro, ¿verdad? Porque a mí me parecía que a usted le gustaban también cantantes de otras partes de España, ¿no? Como por ejemplo, Julio Iglesias. Ah, no. Ah, eso sí que no es. ¡Oh! Azúcar, ¿no? ¡Ay, ahora sí que me has enchampado, mi hija! Es que es un poco más. No, 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 no. Claro, usted, yo lo sé esto. Yo sé que usted, cuando cocina o cuando hace las tareas de la casa, usted suele cantar canciones de azúcar moreno, ¿verdad? Ah, pues sí, mire, porque uno hace lo que puede, no entiendo nada. Pero a ver, ¿qué le parece si ya que estamos aquí hablando tan tranquilamente, si nos pedimos un cafelito para... Ah, no. No, no me gusta ver el cafelito. Si acaso un folio, aumenta. Es igual, ¿qué le parece si nos pedimos todo? A ver, por favor, ¿podríamos pedir, perdón, un poco de azúcar, pero de azúcar moreno? A ver, compañeros, el café y un poco de azúcar moreno. A ver, compañeros, el café y un poco de azúcar moreno. A ver, compañeros, el café y un poco de azúcar moreno. ¡A ver, compañeros, el café y un poco de azúcar moreno. ¡A ver, compañeros, el café y un poco de azúcar más, pero de azúcar más, pero de azúcar más, pero de azúcar más, pero de azúcar más. A ver, compañeros, el café y un poco de azúcar moreno. ¡A ver, compañeros, el café y un poco de azúcar más, pero de azúcar más. ¡A ver, compañeros, el café y un poco de azúcar más, pero de azúcar más, pero de azúcar más, pero de azúcar más, pero de azúcar más. ¡A ver, compañeros, el café y un poco de azúcar más, pero de azúcar más, pero de azúcar más, pero de azúcar más, pero de azúcar más. Y siendo los dos quichitos todos quieren Prepara esta caballón y cantenlo a vuestra traer Si, caramba, salen hasta el corazón de caramba Dálate con un pilote, caramba, todo se vive una vez Y ya te da el presente Gracias